Fuimos llamados para vivir En su palabra Tienes tu Biblia Te invito a que la puedas abrir O la puedas encender si es electrónica La primera carta a los tesalonicenses Capítulo 4 para dar continuación A la serie que hemos venido realizando Y voy a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8 Comenzando entonces en ese primer versículo Por lo demás hermanos os rogamos pues Y os exhortamos en el Señor Jesús Que como habéis recibido de nosotros instrucciones Acerca de la manera en que debéis andar Y agradar a Dios Como de hecho ya andáis Así abundéis en ello más y más Pues sabéis que precepto os dimos Por autoridad del Señor Jesús Porque esta es la voluntad de Dios Vuestra santificación Es decir Que os abstengáis de inmoralidad sexual Que cada uno de vosotros sepa Como poseer su propio vaso En santificación y honor No en pasión de concupiscencia Como los gentiles que no conocen a Dios Y que nadie peque y defraude a su hermano En este asunto Porque el Señor es el vengador En todas estas cosas Como también antes os lo dijimos Y advertimos solemnemente Porque Dios no nos ha llamado a impureza Sino a santificación Por consiguiente El que rechaza esto No rechaza a hombres Sino al Dios Que os da su Espíritu Santo Esta sección Comienza Una porción segunda De la carta a los tesalonicenses Y una última porción de la carta Tiene una temática distinta A la primera parte Tiene una dirección No contraria Pero diferente Tiene una retórica diferente El apóstol Pablo Aquí nos está Hablando de cosas Que él llama Observaciones finales Nuestro texto Comienza diciendo Por lo demás Hermanos Pero en el original Dice finalmente Entonces hermanos Después de haberle hablado De algunas cosas Finalmente En la medida en que yo propongo Dirigirme hacia el final O cerrar esta carta Hay algunas cosas Que yo quisiera mencionarles Hay algunas observaciones Que necesito hacer La carta tiene una retórica Distinta A la primera parte Que ya cubrimos Tiene una exhortación Y continúa con esa misma retórica Hasta el final Y él les deja ver Que esas cosas De las cuales Él les está hablando Ya él las había dejado con ellos En su primera visita Cuando él estuvo fundando La iglesia Y les habla entonces De algunas cosas Que tienen que ver Con la manera De nosotros Caminar Delante de Dios Y por eso Yo he titulado El mensaje Cómo andar Y agradar a Dios Y es una frase Que aparece Casi idéntica En el primer versículo De esta carta De esta carta Y por eso La escogí Para título De esta porción De las escrituras La idea De agradar A Dios Es una idea Que prevalece A lo largo De toda la revelación De toda la historia Redentora Tú encuentras Tú encuentras eso En el Antiguo Testamento En múltiples pasajes Pero aquí hay algunos Simplemente De manera de ilustración Tú lo encuentras En Números 23 27 En Job 6 9 En Salmo 19 14 En Malaquía 3 4 Y así sucesivamente A lo largo De toda La historia Del Antiguo Testamento Cuando tú llegas Al Nuevo Testamento Tú encuentras Y de manera especial En el Apóstol Pablo Un interés De ayudarnos A entender Cómo vivir La vida cristiana Y él usa Una figura Del habla Que él llama El andar El caminar Cómo debemos Caminar Tanto así Que esa palabra Aparece 34 veces En las cartas De Pablo Y esta es una De ellas Donde De una forma Peculiar Le está ayudando A los tesalonicenses A entender Cómo debieran Comportarse En la vida cristiana Y por aplicación Nos está ayudando A entender A nosotros La misma cosa Agradar a Dios Caminar con Dios Son dos conceptos Que tanto el Antiguo Como el Nuevo Testamento Manejan En 2 4 De esta misma carta Ya Pablo Le había Mencionado a ellos Que su interés Número uno Era Agradar A Dios En 2 15 Él menciona Cómo los gentiles No podían Agradar A Dios Cuando le escribe A los gálatas Él les trae Una idea Similar Donde él les Habla En 1 10 De que Él no Estaba buscando El favor O el agrado De los hombres Sino el favor O el agrado De Dios Y el autor De Hebreo Nos recuerda Que sin fe Es imposible Agradar A Dios De manera Que hay un interés En el Nuevo Testamento Y en el Antiguo También De que los hijos De Dios Podamos entender Cómo agradarle Y cómo caminar Y cómo caminar Con él Y justamente Ese es mi deseo En esta mañana Que de alguna forma El Espíritu de Dios Pueda tomar Lo que la palabra Dice Aplicarlo A nuestros corazones De manera Personal Y que nosotros Podamos salir Hoy Con un mejor Deseo De hecho Una pasión Por agradar A Dios Y un compromiso Con hacer Todo lo que nosotros Pudiéramos hacer En el poder de Dios Por la gracia de Dios Para poder Complacerle Y disfrutar De la plenitud De vida Que él compró Para nosotros Padre Gracias te damos Porque tú No nos pides Nada Que tú No nos capacites Primero Para ello Decía Agustín Ese gran teólogo De la historia De la iglesia Oh Dios Demanda Lo que tú Quieras Pero prepáranos Primero Para cumplir La demanda De esa misma forma Yo quiero pedirte Señor Que tú nos permita Ver de qué forma Tú nos has capacitado Para nosotros Responder A tus mandatos Y llamamientos Y que esta palabra No caiga en terreno En fructífero Sino en una tierra Que tú hayas Abonado primero Para que Tu semilla Pueda germinar Y dar buen fruto Cuida al predicador Que él pueda entender Que su único rol Es tratar de ser De micrófono Para la predicación De tu palabra En Cristo Jesús Amén Amén Bueno cuando tú Comienzas a leer El texto de hoy Inmediatamente Te percatas De que hay una audiencia Meta Lo que llaman en inglés The target The target audience A quien está dirigido Esto Porque Pablo dice Finalmente Entonces hermanos Está dirigido A personas creyentes Creyentes En la iglesia De Tesalónica Tiene sentido Porque las ordenanzas Y mandatos De la palabra de Dios Para incrédulos Sería una imposibilidad El apóstol Pablo Nos dice En Romanos 8 Que la mente De ese hombre Increíble No se somete A la ley de Dios Y ni siquiera Puede hacerlo Sería como Decirle A un hombre Que se está ahogando Nada Nada Cuando eso es exactamente Lo que él quiere hacer Pero no puede Porque no sabe Cómo hacerlo De forma que Esta carta Y las demás cartas Realmente fueron dirigidas A creyentes En comunidades Que ya habían Abrazado el evangelio Y esta No es una excepción Y nosotros vemos Como Pablo le llama Hermanos Desde el principio Tiene una audiencia Meta Tiene una exhortación Os rogamos Y exhortamos Tiene un tema Principal Que es la santificación Es una palabra Que aparece en el versículo 3 En el versículo 4 En el versículo 7 Y Pablo Y Pablo tratando De enfatizar La temática De la santificación Usa una expresión Que nos deja ver Con toda claridad La importancia De ese tema Y dice Esta es La voluntad de Dios Vuestra La santificación Las palabras De Pablo Tienen una advertencia Una advertencia Que Pablo Dice Ya yo Mencioné esto Y cuando lo hice Lo hice De una manera Solemne Eso le da peso A esta Advertencia Y finalmente Pablo Tiene tres Motivaciones Por las cuales Nosotros Debiéramos llevar Una vida De santidad La palabra Tiene múltiples Pero en esta porción Pablo recoge Tres motivaciones Por las cuales Nosotros Debiéramos llevar Una vida De santidad Una vez Yo pude Agrupar Eso De esa manera Me percaté De que ciertamente Debía haber Dividido Este mensaje En dos Pero ya era Un poco tarde Para hacer eso De manera Que vamos a tratar De trillar Por esta Porción De la palabra De Dios En un solo Mensaje Vamos a comenzar Justamente Por lo primero La audiencia Meta A vosotros Hermanos En la iglesia Tesalonicense Pablo usa Esa expresión De hermanos Siete veces En una sola Carta La usa En uno Cuatro En dos Uno En dos Nueve En dos Catorce En dos Diecisiete En tres Siete Y ahora En cuatro Uno La gran mayoría De las cartas O todas las cartas Realmente se dirigen A cristiano Como yo decía Porque el que no tiene El espíritu de Dios En su interior Ni siquiera puede discernir Las verdades contenidas En esta carta Y mucho menos Obedecer Los principios Que están Llamándonos A obedecer En cada una De De ellas Entonces La meta Son hermanos En la Iglesia De Tesalónica La exhortación Os rogamos Versículo uno Pues Y os exhortamos En el Señor Que como habéis Recibido de nosotros Instrucciones Acerca de la manera En que debéis Andar Y agradar a Dios Paréntesis Como de hecho Ya Andáis Buen comentario De esta iglesia Así abundéis En ello Más Y más El lenguaje Usado por Pablo Aquí no es autoritario Pero tiene un sentido De urgencia Tiene un sentido De intensidad Que caracteriza A todas las cartas De Pablo Y esa palabra Entonces traducida Ahí como Os rogamos Pudiera significar Simplemente Una petición Pero cuando es usada A manera de Exhortación Esa petición Tiene una urgencia Que Pablo Acompaña aquí Con otra palabra Que es Os exhortamos A seguir Un curso de acción Y esa exhortación Él deja ver Ahí en primer lugar Que no Viene de parte De él Porque él habla De que él hace Eso En el Señor Es con su Beneplácito Es con su Aprobación Que yo estoy Tratando De traer Esto hasta Ustedes De manera Que esta No es Una sugerencia Esto es algo Que ustedes Necesitan Considerar Muy seriamente Hasta el punto Que él Cierra Esta porción De las escrituras De las escrituras En el versículo 8 Con esta frase Por consiguiente El que rechaza Esto no rechaza A hombre Sino A Dios Claro porque Las instrucciones No vienen No vienen Del hombre Vienen justamente De Dios Ahora Pablo Les recuerda Que estas instrucciones Que él está a punto De compartir Él ya se las Había dejado Ya se las había Compartido En una ocasión Anterior Cuando había estado Con ellos Escúchalo otra vez Como habéis Recibido de nosotros Instrucciones Acerca De la manera En que debéis Andar y agradar A Dios Como de hecho Ya andáis Así abundéis En ello más Y más Pablo está recordando Eso que hay una forma De agradar a Dios Y hay una forma De desagradarlo También Cuando tú revisas La historia Redentora Tú encuentras A hombres Aún creyentes En Dios Que en ocasiones Le agradaron Y en ocasiones Le desagradaron De David El libro de crónicas El primer libro De crónicas En 21.7 Nos dice Que cuando David Realizó el censo De Israel Eso desagradó A Dios Por otro lado Cuando tú llegas A la carta A los colosenses En 1.10 Pablo dice Para que andéis Como es digno Del Señor Agradándole En todo Ahí está la palabra Para que andéis Para que caminen De una manera Que podáis Entender Cómo agradar A Dios En todo En todo Lo que hacéis Dando fruto En toda buena Obra Y creciendo En el conocimiento De Dios Mi obediencia Agrada A Dios Mi desobediencia Desagrada A Dios Dios No permanece Indiferente Ante mi obediencia Y mi desobediencia Dios Dios no me ama Menos Cuando yo Desobedezco Pero no es Indiferente A mi desobediencia Y de esa misma Manera Tampoco es Indiferente A mi Obediencia Nuestra labor En el Señor No es en vano Él Sabe Cómo Recompensar Dicha Labor Y en el caso De los tesalonicenses Pablo le está Recordando Acerca de estas cosas Pero les dice Algo bueno Les dice Como ya Estáis andando Como ya Estáis Caminando En otras palabras Ustedes han recibido Bien las primeras Instrucciones La han abrazado Bien Y en ese sentido Yo quiero entonces Felicitarlos Sin embargo Ahí mismo En el versículo 1 Pablo dice Para que abundéis En ello Más y más En otras palabras A pesar De que han estado Caminando bien En la vida De santificación Eso no implica Que ya han llegado Que no hay espacio Para crecer Y yo quisiera Que ustedes puedan Abundar Tener un énfasis Aún mayor En esto Que tiene que ver Con tu vida De santificación De hecho La marca Distintiva Del cristiano Debiera ser Su santidad Ese es El énfasis De Dios Desde que Él comienza A caminar Con un pueblo En el antiguo Testamento Y eso Nos lleva Entonces A el tema Central Del pasaje Que es justamente La santificación Escucha como Pablo Lo expresa A partir del Versículo 2 Y el 3 Pues sabéis Que preceptos Os dimos Por autoridad Del Señor Jesús Porque esta Es la voluntad De Dios Vuestra Santificación Una vez más Pablo les recuerda Esto que yo Le estoy comunicando No viene Por autoridad Mía Sino por voluntad O por autoridad Del Señor Jesús Sabéis Que preceptos Os hemos Dejado La palabra Ahí Para preceptos Una palabra Poco frecuente Y que era usada Para órdenes Militares De tal forma Que de esta manera Pablo le está Tratando de comunicar Estas no son Sugerencias Estos son Mandatos Que se espera Que vosotros Podáis cumplir Por lo que ya Cristo ha hecho Por ustedes Y yo les Hablado de esto En otra ocasión Esta no es La primera vez Y uno pudiera Preguntarse Si esta no es La primera vez Que Pablo Le habla de esto Porque la repetición Bueno imagínate Si esta es La primera vez Que tú has Escuchado Acerca de Santificación Y sin embargo Cada vez que somos Expuestos A la palabra De Dios Y oímos Acerca de la Santificación Como que hay algo Más que yo acabo De entender Hay algo más Que yo acabo De ver Y eso es exactamente Como ocurre El aprendizaje Yo estaba Y compartí esta semana Esto Y estaba leyendo Esta semana Un libro Casi 350 páginas Acerca De lo que es La aplicación Bíblica Como el texto Que tú estudias Y lees Como encuentra Aplicación En la vida De los creyentes Y el autor Haciendo uso De otro autor De hecho Explicaba un poco Acerca de cómo Se produce Ese aprendizaje En nosotros Y cómo vamos Nosotros cambiando Y aunque yo no Tengo el tiempo Verdad Para analizar Todo esto Rápidamente El autor Habla de que Cuando tú comienzas A leer la Biblia O te expone Incluso a un sermón Como esto Tú tienes Ideas preconcebidas Acerca del tema Que en este caso Sería santificación Y entonces Tú lees la Biblia Y tú ganas Un nuevo entendimiento Acerca de ese tema Ahora con ese Nuevo entendimiento Tú tratas De aplicar Lo que has aprendido Y en esa primera Aplicación Tú tienes Éxitos parciales Y fracasos Parciales Y luego Tú vuelves A leer el pasaje O el tema O vuelves A escuchar Un mensaje Sobre el mismo tema Y tú ganas Nuevo conocimiento Que produce Un nuevo entendimiento Y entonces Tú tratas De volver A aplicar Por segunda vez Eso que Aprendiste Y en esa Segunda aplicación Tú tienes Éxitos parciales Tienes fracasos Parciales Y Dios usa Los éxitos Y los fracasos Para ayudarte A seguir entendiendo Eso que tú Estás Estás leyendo A lo cual Tú te has Estás exponiendo Y así Continúa El proceso Y quizás De esa manera El apóstol Pablo Conociendo algo De eso Pero quizás Con otras palabras Vuelve a hablarle Justamente De lo mismo Preceptos Que él ya Les había dejado Sabiendo Que cuando Lo visitas Otra vez Hay un nuevo Entendimiento Que requerirá Una nueva Práctica O un nuevo Intento De práctica Y en eso Entonces Le dice O les recuerda Cuál es La voluntad De Dios Para con nosotros Esta es La voluntad De Dios Vuestra Santificación Ciertamente Ha sido así Desde el día Número uno Pablo nos revela En romanos Capítulo 8 Versículo 28 29 30 Que Dios Nos eligió Desde antes De la fundación Del mundo Nos predestinó Nos llamó Nos justificó Nos glorificó Y luego En ese contexto Nos dice Que todas las cosas Cooperan para bien Pero la manera Como ellas Cooperan para bien Es para crear La imagen Del hijo En nosotros Pero la imagen Del hijo En nosotros No se puede crear Divorciada de santidad De tal forma Que el propósito Número uno De nuestra Predestinación Es justamente La creación De santidad En la medida En que Dios No conforma Su imagen Y de ahí Entonces Que la palabra Habla de que Cristo Pretende Presentarnos A nuestro Dios Sin arruga Y sin manchas Porque ese es El propósito La formación De esa santidad Y aquí está Pablo de una manera Clara revelando eso Dios ha revelado eso A lo largo de toda La historia redentora Cuando él se propuso Entregarle a Israel Los diez mandamientos Antes de entregárselo Le dejó saber El propósito De estos mandamientos Literalmente Y una de las cosas Que ellos necesitaban Entender Era la relación Que Dios guarda Con su propia Santidad Y la relación Que deben guardar Aquellos que se han De relacionar Con esa santidad Escucha lo que El autor del libro De éxodo Nos dice En el capítulo Diecinueve Versículos cinco Y seis Ahora pues Si en verdad Escucháis mi voz Y guardáis mi pacto Seréis mi especial Tesoro Entre todos los pueblos Porque mía Es toda la tierra Y vosotros seréis Para mí Un reino De sacerdotes Y escucha Y una nación Santa Estas son las palabras Que dirás A los hijos De Israel Antes de recibir Mis mandamientos Quiero que entiendas Que cuando recibas Esto que te voy a dar Y obedezcas Esos mandamientos Yo te estoy haciendo Una nación De sacerdotes Y una nación Santa Cuarenta años después Cuando el pueblo Está a punto De cruzar el Jordán Cuando está a punto De entrar a la tierra Prometida El Señor vuelve Y usa un lenguaje Muy similar Para recordarle A la nación Tú vas a entrar A la tierra prometida Pero tú tienes Que entender Que tienes que ser Una nación Consagrada A Dios Porque mi interés Número uno Es que tú puedas Diferenciarte Del resto De las demás naciones A tu alrededor Que no me conocen Que adoran Dioses paganos Mientras tú Adoras Al único Sabio Y eterno Dios Algo tiene que verse De esa diferenciación Entre lo que tú eres Y lo que ellos son Y esa diferencia La iba a ser Se supone La santificación De su pueblo Cuando tú llegas Al Nuevo Testamento Y ahora la iglesia Es formada El lenguaje Que Dios usa Para referirse A la iglesia Es prácticamente Idéntico Al lenguaje Que Él usó Cuando le iba a dar Al pueblo de Israel Los diez mandamientos Porque Dios Tiene una dificultad Por así decirlo En relacionarse Con aquello Que es pecaminoso Hasta el punto Hasta el punto Que Él tuvo Que enviarnos Un mediador Que como dice El libro de Job Pudiera ponerle La mano A Dios Y al hombre Y actuar En medio De ese abismo De separación Y entonces Pedro escribe Aquellos que Le seguían En su primera Carta Dos nueve Y le dice A ellos Y a nosotros Vosotros Sois Linaje Escogido Escucha Real sacerdocio Eso es exactamente Lo que Dios Le dijo A la nación De Israel Te voy a hacer Un reino De sacerdotes Ahora nos dice A nosotros Vosotros sois Real sacerdocio Coma Nación Santa La misma frase Que Dios Usó Para describir A Israel Pueblo adquirido Para posesión De Dios A fin De que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Y la primera De esas virtudes Es su Santidad De ahí De ahí Que es La voluntad De Dios Vuestra Santificación Y Pablo Llama a los Tesalonicenses A sobresalir En esto Más Y más Ya están Caminando bien Quiero que caminen Todavía Mejor Con relación A esto Y que es esto La santificación De que le estoy Hablando Hay múltiples Razones Para eso Pero la falta De santidad En el Pueblo De Dios Hace Que otros Hablen mal De la Novia Que Cristo De Dios Compró Para su Hijo Jesús Habla mal De su Novia Y cuantos De nosotros No hemos Oído De hecho Yo lo Oí Esta semana Que pasó De parte De una Paciente Que me hablaba De su Esposo Que dice Que no quiere Venir A la Iglesia Porque la Iglesia Está llena De hipócritas Yo sé Que eso Es una Escusa Y creo Que es una Escusa Barata Pero es Una Escusa Que a veces Tiene cierto Fundamento Aunque no Deja de ser Simplemente Una Escusa La falta De santidad En el Cristiano En el Pueblo De Dios No deja Ver El poder Transformador Del espíritu Que mora En nuestro Interior La falta De santidad En el Cristiano Perdón Confunde A los Demás Que no Pueden Ver la Diferencia Que Cristo Hace En vidas Que supuestamente Ya han sido Lavadas Por su Sangre ¿Cuál Es la Diferencia Entre aquellos Que han sido Lavados Por su Sangre Y aquellos Que han sido Ensuciados Por el Lodo Del Mundo Y Pablo Entonces Enfatiza De una Manera Clara Nos deja Ver Esta es La Voluntad De Dios Vuestra Santificación Y pasa Inmediatamente Después A Explicar Aspectos Particulares De la Vida De santidad De esos Tesalonicenses Que tenían Que ver Con el Tiempo Y la Cultura En medio De la Cual Ellos Estaban Viviendo Pero Antes De entrar A la Particularidad Pablo Les habla De la Generalidad La Sombrilla Grande Debajo De la Cual Va Estar Estar Todo Lo De más Que Él Tenga Que Decir Y es Quiero Que Entienda Que si Tú Quieres Conocer Cual Es La Voluntad De Dios De Dios Ya te La Revelé Vuestra Santificación Si Quiere Descubrir La Voluntad De Dios Particular En cada Uno De Vosotros Necesitas Comenzar Por Llenar La Voluntad General Que Dios Ha Revelado Y es Esta De Santificación Y Entonces Les Dice Es decir Este Lo Particular En este Caso Puntual Cultural En este Momento Histórico Que Ellos Estaban Viviendo Que Os Abstengáis De Inmoralidad Sexual Que Cada Uno De Vosotros Sepa Cómo Poseer Su Propio Vaso En Santificación Y Honor No En Pasión De Concupiscencia Como Los Gentiles Que No Conocen A Dios Y Que Nadie Peque Y Defraude A Su Hermano En Este Asunto Pablo Pasa Ahora De Manera Particular A Describir Un Área De La Santidad Del Ser Humano Que Tiene Que Ver Con La Sexualidad Humana Este Este Es Área Que Fue Importante Ayer Sigues Ha Sido Importante Toda La Vida Pero De Manera Particular Ha Vuelto A Adquirir Importancia En Medio De Una Sociedad Tan Sexualmente Inmoral Como La Nuestra En Esa Época La Inmoralidad Sexual Era Común Era Aceptada El Uso De Prostitutas Y Diamantes Era Ampliamente Conocido Y Aceptado De Hecho El Adulterio Solamente Era Considerado Como Tal Aún En El Pueblo Judío No Era Lo Que La Ley Revelaba Pero Aún En El Pueblo Judío Ellos Consideraban El Adulterio Cuando Una Mujer Lo Cometía No Cuando El Hombre Lo Cometía Y De Ahí Que Jesús Cuando Le Traen La Mujer Que Ha sido Tomada En El Acto Del Adulterio Pregunta Y El Hombre Donde Está Pero Esto Estaba Tan Aceptado Que Demóstenes Uno De Los Oradores Más Conocidos De La Cultura Griega Trescientos Y Tantos Años Antes De Cristo Pero Mantuvo Se Mantuvo Este Sentir Entre Ellos Decía Nosotros Tenemos Amantes Para El Placer Concubinas Para El Bienestar Diario Y Tenemos Esposas Para Tener Hijos Legítimos Y Para Que Sean Las Guardas Las Guardianas Del Hogar Imagínense Eso Una Cultura Donde Los Hombres Abiertamente Dicen Si Tenemos Esposa Para Tener Hijos Y Que Guarden El Hogar Pero Tenemos Concubinas Para El Bienestar De Todos Los Días Y Tenemos Amantes Para El Placer Rodeado De Templos Paganos Con Rituales Paganos Orgías Sexualidad Y Moralidad Cuando Esa Gente Se Convertía No Pienses Que A La Semana Ellos Tenían Dominio Sobre Sus Pasiones Sexuales Y Lo Mismo Ocurre Hoy Seguían Luchando Con Algo Que Venían Arrastrando Algo Que Había Sido Un Hábito Y Que Ya Había Echado Raíces Profundas En Ellos Y Hoy En Día La Iglesia Se En En Medio De Una Cultura Justamente Como Esa Hemos Regresado Después De Haber Progresado Por El Impacto De Valores Cristiano Hemos Regresado De Nuevo A Tiempos Primitivos Y Tú Tienes Todo Un Furor Hoy En Día En Estados Unidos Con Esta Película Fifty Shades Of Grey Yo No la He Visto Ni Pretendo Verla Obviamente Pero He Leído Algunas Algunos Reviews Como Dicen Algunos De Los Comentarios Es Horripilante 50 Sombras De Grey Han Traducido Al Español Prácticas Sexuales Que Antes Eran Consideradas Psiquiátricamente Patológicas Hoy En Día En La Pantalla De Televisión Para La Diversión De Aquellos Que Quieren Ir A Disfrutar De Un Tiempo Como Este Donde La Mujer Es Aplastada De Una Manera Extraordinaria Y sometida A prácticas Extraordinarias De Que Forma Nosotros Que Hipócrita Una Sociedad Que Quiere Levantar El Valor De La Mujer Que Demanda Que La Mujer Se La Respete Y Al Mismo Tiempo Va Y paga Y hace Récord De Taquilla En Pocas Semanas Para Una Película Tan Horrible Como Es Y lo Peor Es Que Miles Y Millones De Cristianos O Llamados Cristianos Pretenden O Han Acudido A Las Salas De Cine Porque Todo Depende De La Mente Con La Que Tú La Vayas A Ver Si Yo sé Que Depende De La Mente Con Que Tú La Vayas La Mente De Concupiscencia O La Mente De Pureza Pablo En Este Texto Llama A Los Tesalonicenses A Separarse De Las Prácticas Sexuales Inmorales Esta Es Una Buena Carta Que Nos Habla De La Dualidad Real Del Proceso De Santificación En El Capítulo 3 Pablo Habla De Que Dios Os Haga Crecer Porque Ciertamente Es Dios Que Nos Hace Crecer En El Capítulo 5 Versículo 23 Pablo Habla De Se Comienza A Despedir De Los Tesalonicenses Le Dice Que Dios El Dios De Paz Os Santifique Porque Ciertamente Es Dios Que Nos Santifica Pero A La Vez Tú En Esta Carta Que Hay Un Rol Que El Creyente Tiene Que Jugar En Su Proceso De Santificación Y Por Eso Los Reformadores Insistían En Que La Salvación Es Por Gracia Solamente Exclusivamente Pero La Santificación Es Primero Por Gracia Si La Gracia No Está No Se Va A Producir Más El Esfuerzo Que El Cristiano Tiene Que Hacer Como Fruto De Aquello Que Dios Ha Hecho Primero En Su Interior Y De Esa Forma Entonces Tú Pudieras Ver Es Algo Como Esto Tomas A Una Persona Imagínate Un Hijo Que Cumple Dieciocho Años De Edad Le Compras Un Carro Lo Enseñas A Manejar Le Da Entrenamiento Especial O Le Pagas A Alguien Que Se Lo De Para Que Se Panejar Le Dice Te Voy A Dar El Dinero De La Gasolina Para El Resto De Tu Vida Te Voy A Cubrir El Seguro Del Carro Y El Mantenimiento Del Carro Para El Resto De Tu Vida Ya Te Enseñé A Manejar Y Ahora Tú Vas Y Colocas Semáforos En Las Calles Y Pones Señales De Tránsito Y Tomas La Llave Y Se Le Entrega Y Le Dice Ahora Te Toca A Tí Manejar Cuando Respetas Las Señales De Tránsito Tú Recibes Las Respetado Las Señales De Tránsito De Un Carro Que Tú No Compraste De Una Gasolina Que Tú No Compras Con Un Seguro Que Tú No Compras Con Un Carro Que Tú No Mantiene Pero Te Toca Manejar Eso Es como Una Ilustración De Cómo Ciertamente Dios Es Quien Produce En Nosotros La Santificación Y El Rol Que Nos Toca a Nosotro Jugar Escucha Como El Versículo Cuatro Nos Sigue Ayudando A Entender El Rol Que Nos Toca Que Cada Uno De Vosotros Sepa Cómo Poseer Su Propio Vaso En Santificación Y Honor Y Ha habido Debates Acerca De Lo Que Esa Palabra Vaso Ahí Significa Pero En General La mayoría De Los Académicos Entienden Que Se Está Refiriendo A Tu Vida Tu Proprio Cuerpo Que Tú Sepas Cómo Mantener Tu Propio Cuerpo En Santificación En Honra Siendo Templo Del Espíritu Santo Y Eso Es Consistente Con Lo Que Pablo Dice Al Final De La Carta Cuando Pide Que El Dios De Paz Os Santifique Todo Vuestro Ser Espíritu Alma Y Cuerpo Todo Mi Ser Eso Incluye Mis Pensamientos Los Hombres No Conocen Mis Pensamientos Pero Dios Conocen Mis Pensamientos El Pecado Es Algo Que No Es Algo Simplemente Que Yo Hago Es Algo Que Muchas Vezes Yo Pienso Y De Hecho Ningún Pecado Ha Sido Cometido Que No Haya Sido Precedido Por Un Pensamiento Primero Y De Ahí Que Cristo Dice Que Si Yo Miro Lujuriosamente A Una Mujer Ya Cometí Adulterio Con Ella Nosotros No Somos Adulteros Porque Adulteramos Nosotros Adulteramos Porque Somos Adulteros Nosotros No Somos Mentirosos Porque Mentimos Nosotros Mentimos Porque Somos Previamente Mentirosos Y De Ahí Entonces La Exhortación De Pablo A Los Filipenses En Cuanto A Cómo Debieran Ellos Pensar En 4 8 Le Dice Que Debieran Pensar En Todo Lo Verdadero Si Algo Es Digno De Alguna Virtud En Eso Pensar Porque Ese Es El Origen O El Lugar Donde El Pecado Se Origina Y Donde Yo Revelo Mi Naturaleza Pecadora En El Primer Lugar Pero Yo Tengo Que Santificar Todo Mi Vaso Eso Implica Incluso Los Miembros De Mi Cuerpo Pablo Le Escribe A Los Romanos En 12 1 Y Les Dice Que Cosa Presentar En Virtud De Las Misericordias De Dios Romano 1 Al Capítulo 11 En Virtud De Todo Eso Que Dios Ha Hecho Por Su Misericordia Lo Menos Que Te Toc Hacer Es Presentar Vuestros Cuerpos Como Sacrificio Vivo Agradable Santo Vivo Santo Y Agradable A Nuestro Dios Romanos 6 13 Ni Presentéis Los Miembros De Vuestro Cuerpo Al Pecado Como Instrumentos De Iniquidad No Presentéis Vuestros Ojos Vuestras Manos Vuestros Pies Cualquier Otro Miembro De Vuestro Cuerpo No Lo Haga No Lo Presente Como Instrumento De 19 Porque De La Manera Que Presentasteis Vuestros Miembros Como Esclavo A La Implureza Y A Iniquidad Para Iniquidad De La Manera Como Lo Hiciste Cuando Eras Un Pagano De La Manera Como Lo Hiciste Cuando No Conocías A Cristo Que Presentaste Los Miembros De Tu Cuerpo En El Día De Hoy De La Manera Como Veías Pornografía Antes De Ser Un Pagano Así Ahora Ahora Que Soy Salvo Sería La Intención Presentar Vuestros Miembros Como Esclavos A La Justicia Para Santificación Presentar Vuestros Miembros Aquellas Partes Del Cuerpo Que Antes Servían Como Instrumento De Pecado Que Hoy Sirvan Como Instrumento De Santidad Y Pablo Continúa Ayudándoles A ver Exactamente A qué Se está Refiriendo En esta Área De La Sexualidad Humana Y Su Santificación Versículo 5 No En Pasión De Concupiscencia Como Los Gentiles Que No Conocen A Dios Hay Un Par De Ideas Importantes Pablo Dice No En Pasión De Concupiscencia La Otra Palabra Que Pudiéramos Usar Ahí No En Lujuria No En El Deseo Carnal Desenfrenado Que No Puedes Controlar No En Ese Deseo Que Te Gobierna A Ti No En Ese Deseo Que Te Subyuga Y Te Lleva A Hacer Lo Que No Quieres Hacer Que No Sea Así Ya Más Porque Así Fue En Otra ocasión Esa Lujuria Solamente Puede Ser Controlada Por Dominio Propio Y Dominio Propio No Es Exactamente Fuerza De Voluntad No No Es La Misma Cosa La Fuerza De La Voluntad Es Un Fruto De La Carne Que Los Sentiles O Los Incrédulos Tratan De Ejercitar De Diferentes Maneras El Dominio Propio De Acuerdo A La Palabra De Dios Es Un Fruto Del Espíritu Que El Espíritu Santo De Dios Cultiva En Nosotros Y Que Va Produciendo Poco A Poco De Tal Forma Que Ahora El Dominio Propio Como Fruto Natural Del Espíritu Que Vive En Ni Pueda Ser El Freno De Las Pasiones De La Carne Entonces Esa 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 Idea Importante En Este Texto Cuando Él Dice No En Pasión De Concupiscencia Pero La Otra Es Como Los Gentiles Que No Conocen A Dios En Otras Palabras Si El Gentil Que No Conoce A Dios Del Incrédulo Que No Conoce A Dios Expresa Desenfreno Y Falta De Dominio Propio Tiene Sentido Él No Conoce A Dios Él No Tiene La Palabra No La Puede Entender Él No Tiene El Espíritu Santo Dentro Pero Cuando El Creyente En El Que Mora El Espíritu Las Pasiones De La Carne Sus Impulsos Pecaminosos Eso Es Contradictorio Porque Lucen Entonces Como Aquellos Que No Conocen A Dios Cuál Es La Diferencia Entre Aquellos Que Conocen A Dios Y Aquellos Que No Conocen A Dios Cuando Eso Ocurre Entonces Otros Tienen El Derecho De Cuestionar Mi Conversión O Cuestionan La Sinceridad De Mi Conversión O El Poder Del Dios A Quien Yo Digo Adorar O Cuestionan El Poder De La Palabra O Cuestionan La Manera Como Yo Estoy Tratando De Honrar A Dios Nosotros No Podemos Andar Como Los Incrédulos Ni En El Área De La Sexualidad Humana Ni En Ninguna Otra Área Porque Sería Contrario A La Voluntad De Dios Que Es Mi Santificación Y Entonces En Cuanto A La Sexualidad Se Refiere Hay un Último Llamado En Este Texto En El Versículo 6 Y Que Nadie Peque Y Defraude A Su Hermano En Este Asunto La Nueva Versión Internacional La Traduce De Esta Manera Y Que Nadie Perjudique A Su Hermano Ni Se Aproveche Que Nadie Trate En Esta Área Pero En Cualquier Área De Aprovecharse De Alguien Que Fue Comprado A Precio De Sangre De Sacarle Provecho De Tal Manera Que Incluso Lo Perjudica Que No Le Sirva De Piedra De Estorbo De Piedra De Tropiezo Que No Impida Su Santificación Que De Manera Intencional Le Haga Caer De 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 Algunas Que Ver Justamente Con El Hecho De Aquel Que Hace Tropezar A Uno De Los Hijos De Dios Que Ha Creído En Él Mateo 18 6 Tu Encuentra Estas Palabras Pero El Que Haga Tropezar A Uno De Estos Pequeñitos Si No Se Estaba Refiriendo Al Niño Sino Aquello Que Hemos Creído A Uno De Estos Pequeñitos Que Creen En Me Me Mejor Le Sería Que Le Colgaran Al Cuello Una Piedra De Molino De Las Que Mueve Un Asno Y Que Se Ahogaran En Profundo Del Mar Eso Es Parecido Pero Más Severo A La Advertencia Que Pablo Está Haciendo Cuando Dice Que Nadie Peque Y Defraude A Su Hermano Que No Lo Engañe Que No Le Saque Provecho Que No Le Perjudique Que Pudiera Ser En El Contexto De La Sexualidad Humana Que Un Hombre Soltero O No Se Aproveche De Una Mujer O Vice Versa Y Le Haga Daño O Le Haga Caer O Le Haga Tropezar Hay Una Advertencia Severa Y Que Eso Haya Ocurrido Sobre Todo De Manera Intencional Y luego Que Pablo Recorre Todo Eso Para Ayudarle A Entender De Qué Manera Deberan Estarse Santificando Entonces Él Al Final Les Da Tres Razones O Motivaciones Para La Santificación La Palabra Tiene Múltiples Motivaciones O Razones Para El Cristiano Para La Santificación Es Como Que Las Motivaciones Son Multifacéticas Pero Aquí Hay Tres Que Pablo Nos Deja Ver Y Que Son Importantes Y La Primera Es Que Dios Es El Vengador De Lo Mal Hecho Versículo 6 Segunda Parte Porque El Señor Es El Vengador En Todas Estas Cosas Como También Antes Os Lo Dijimos Y Advertimos Solemnemente Esta Es La Segunda Vez Que Yo Le Estoy Hablando De Que El Señor Es El Vengador En Todas Estas Cosas Porque Antes Ya Lo Hice Y Lo Hice De Manera Solemne Les Advertimos Solemnemente Ahora Uno Espera Uno No Esperaría Encontrar Palabras Tan Severas En Un Texto Que Está Dirigido A Cristianos Hablando Del Que Señor Es El Vengador Sobre Todo Cuando Hemos Entendido Que En La Cruz Cristo Pagó Por Todos Nuestros Pecados Pero Yo Tengo Que Entender Que La Cruz No Me Sonera De Las Consecuencias Que Dios Impone De Mi Desobediencia Por No Honrar Aquello Que Él Ha Depositado En Mí La Cruz No Me Exonera De Las Consecuencias Que Dios Impone Por Desobedecer O Deshonrar Aquello Que Él Ha Puesto En Mí En Primer Lugar Y Ese Es Un Lenguaje Que Aparece En Más De Una ocasión Para Creyentes Y Aparece De Manera Solemne Yo Quiero Leerte De Otra Carta Ahora Del Apóstol Pedro Escribiendo A sus Seguidores Refiriéndose A la Iglesia De Que Forma Él Dice Algo Similar A Esto Que Pablo Está Diciendo Cuando Dice Que El Señor Es El Vengador De Todas Estas Cosas Escucha Pedro En Su Primera Carta En 4 17 Porque Es Tiempo De Que El Juicio Comience Por La Casa De Dios No Entiendo Pastor La Casa De Dios Quienes Son Bueno Ahora Él Te Va A Decir Y Si Comienza Por Nosotros Primero Ya Sabe Cuál Es La Casa De Dios Nosotros Cuál Será El Fin De Los Que No Obedecen El Evangelio De Dios Pedro Hace Dos Grupos Dice Si Dios Está Presto A Pasar Un Juicio Sobre La Casa De Nosotros Y Lo Hace Primero Que Se Pudiera Esperar Del Grupo Que No Ha Creído En El Evangelio Cuál Sería La Severidad De Ese Caso El Autor De Hebreos Nos Ayuda A Entender Cómo Es Que El Juicio De Dios Llega Al Creyente Por Quien Cristo Pagó Sus Pecados En La Cruz Y Eso Nos Ayuda Entonces A Poder Como Entender Estos Dos Conceptos Que Parecen Contradictorios Por El Autor De Hebreos Nos Ayuda A Ver Claramente Por Qué Es Que Estas Consecuencias Llegan A Pesar De Que Cristo Pagó Por Mis Pecados Hebreos 12 A partir De Versículo 5 En La Segunda Parte Hijo Mío No Tengas En Poco La Disciplina Del Señor Ni Te Desanimes Al Ser Reprendido Por Él Porque El Señor Al Que Ama Disciplina Y Azota Es Una Palabra Fuerte A Todo El Que Recibe Por Hijo Qué Tan Fuerte Es Esa Palabra Qué Tan Severa Puede Ser Esa Disciplina Escucha Versículo 7 Es para Vuestra Corrección Que Sufrís Es una Disciplina Que Produce Sufrimiento En Nosotros Es para Vuestra Corrección Que Sufrís Dios Os Trata Como A Hijos Porque Qué Hijo Hay A Quien Su Padre No Discipline Es Es una Disciplina Que Puede Ser Severa Y Justamente Te Llega Porque Eres Hijo Porque Si Eres Hijo Y Él Se Ha Propuesto Confermarte A su Imagen Y Estás Caminando En Una Dirección Que Está Deformando Su Imagen Él Va A Permitir Que Consecuencias Lleguen Hasta Ti Hasta El Punto De Que Tengas Que Sufrir Si Es Necesario Con Tal De Que La Imagen Del Hijo Se Pueda Formar Eso Es Como De Este Lado De La Eternidad Llega El Juicio De Dios Primero A Los De La Casa Y Luego Llega A Aquellos Que No Han Abrazado El Evangelio Es Por Amor De Dios Que Llega Pero De Aquel Lado De La Eternidad Todos Compareceremos Segunda De Corintios 5 10 Ante El Tribunal Para Dar Cuentas De Todo Lo Que Hayamos Hecho Sea Bueno O Sea Malo Con Que Propósito Si Ya Soy Salvo Bueno Pablo Instruye A los Corintios En Su Segunda Carta Capítulo 3 Partido Del Versículo 12 Y Nos Deja Ver Que Hay Recompensas Eternas Que Son Perdidas Justamente A la Hora De La Evaluación De Aquellas Cosas Que Yo Hice De Este Lado Sumida Por El Fuego De La Evaluación Por Así Decirlo Tú Puedes Leer El Texto Segunda Primera De Corintio Dije Segunda Perdón Primera De Corintio 3 Del 12 Al 15 Pero Pablo Revela Ahí Dice Aunque Él El Individuo Si Es Cristiano Obviamente Será Salvo Así Como Por Fuego Es Como Que En Buen Dominicano Se Salvó De Chepa Se Salvó Pasó Pero A la Hora De La Evaluación Mucho De Lo Que Él Hizo Mucho Del Bien Que Hizo Mucha De Las Buenas Obras Que Él Pensó Que Hizo Mucha De La Labor Que Realizó Se Quemó Como Por Fuego Porque El Fuego De Ese Juicio De Ese Tribunal Lo Consimió Y Reveló Que Era Más Bien Como Paja Y No Tenía Cómo Sostenerse Y Pablo Está Recordando Nosotros Tenemos Que Vivir En Santidad Y La Primera Motivación Que Él Menciona Aquí No Es La Única Quizá No Sea La Mejor Pero Es Una Que Es Bíblica Es Que Dios Es Vengador De Lo Mal Hecho Segunda Motivación En El Texto De Hoy El Llamado Que Hemos Recibido Es Una Motivación En Si Para Vivir Caminar Y Agradar A Dios Mira Como Lo Dice Pablo En El Versículo 7 Porque Dios No Nos Ha Llamado A Impureza Sino A Santificación Yo Tengo Que Recordar Que Dios Nos Hizo Un Llamado Nos Sacó Del Mundo La Misma Palabra Iglesia Significa Justamente Eso Ecclesia De Ahí Es Que Viene La Palabra Ecc Es Fuera Ecclesia Llamar O Caleo Sería La Palabra La Raíz De La Palabra Ecclesia Implica Llamar Me Han Llamado Fuera Pablo Le Dice A Los Corintios Sal Salir De Medio De Ellos De La Misma Forma Que Dios Quería Que La Nación De Israel Se Distinguiera Entre Las Más Naciones De La Tierra Que Estaban A Su Alrededor De Esa Misma Manera Dios Quiere Que La Iglesia De Cristo Se Distinga Del Resto De La Cultura Que Está A Su Alrededor Justamente Para Que Muestre La Diferencia Entre Aquellos Que Han Sido Lavados Por La Sangre De Cristo Y Aquellos Que Han Sido Enlodados Por El Mundo Y Si Es Así Entonces Que Hacemos Coqueteando Con El Pecado Es Como Que El Rey Nos Invite A Un Banquete Especial Y Yo Me Aparezca Con Ropas Arrapientas Rotas Y Sucias No Sería Digno De La Ocasión Y Esas Ropas Arrapientas En Mi Caminar Representarían El Pecado Con El Que Me Ensucio Después De Haber Sido Lavado Que No Es Digno Del Llamado Que He Recibido Porque Como Pablo Le Menciona Timoteo Fuimos Llamado Con Llamamiento Santo Y Tengo Que Recordar Que Yo Soy Un Linaje Escogido Soy Un Real Sacerdocio Y Soy Parte De Una Nación Santa Como Pueblo Adquirido Por Dios Para La Proclamación De Sus Virtudes La Primera De La Cual O De Las Cuales Es Su Santidad Primera Motivación Dios Es Un Vengador De Todos Los Mal Hechos Segunda Motivación El Llamado Que Pablo Le Brinda A Los Tesalonicenses Dios Nos Dio Su Espíritu Santo Versículo 8 Por Consiguiente El que Rechaza Esto No Rechaza Al Hombre Sino Al Dios Que Os Da Su Santo Espíritu Al Dios Que Os Da Su Santo Espíritu Dios Ha Puesto Me Ha Lavado Con Su Sangre Ha Puesto El Espíritu Santo Dentro de Mí Quien Va A Ser Por Va Producir Convicción De Pecado Que Va Iluminar El Texto Bíblico Para Que Produzca Esa Convicción Que Va A Decirme Cuando Estoy Caminando Mal Va A Exhortarme Va A Animarme Va A Fortalecerme Me Va A Dar Testimonio De Que Soy Salvo De Que Soy Hijo De Dios Todo Eso Él Está Haciendo Entonces La Mera Presencia Del Espíritu Santo En Mí Hace De Mi Cuerpo Un Templo Del Espíritu Y Esa Es Cómo Voy A Vivir De Una Manera Que Deshonre Al Espíritu Que Lleva Por Apellido Santo La Única Manera De Honrar Al Padre Que Nos Llamó Desde La Eternidad Pasada Con Llamamiento Santo La Única Manera De Honrar Al Hijo Que Ofreció Un Sacrificio Santo Y La Única Manera De Honrar Al Espíritu Que Dios Llama Santo Es Con Un Caminar Igualmente Santo Para Que Yo Pueda Representar Al Dios A Quien Sirvo Y En Santidad Yo Voy A Recibir Las Bendiciones De La Plenitud De Vida Que Fue Comprada Para Nosotros Justamente Porque Lo Que No Es Santidad Es Pecaminosidad Y Eso Me Vuelve A Esclavizar Otra Vez A Las Pasiones De La Carne Que Me Roban Todo Lo Que Dios Ha Querido Poner O Ha Puesto Ya En Pero Que No Lo Puedo Disfrutar En Medio De La Esclavitud Del Pecado Otra Vez No soy Esclavo Del Pecado En El Sentido Literal Porque Ya Me Liberaron Si Soy Cristiano Pero Es Como Que Estaba Dentro De Una Celda Dentro De Una Prisión Con Con Puerta Con Seguro Y Alguien Vino Le Quitó El Seguro A La Puerta Me Abrió La Puerta Me Dijo Eres Libre Y Que Yo Decida Permanecer Viviendo Adentro De La Prisión Soy Libre Pero Vivo Como Si No Lo Fuera Y De Esa Misma Manera Entonces Cuando Decido No Perseguir El Camino De La Santificación La Manera Como La Palabra Me Manda Estoy Viviendo Dentro De Una Prisión De Pecado Siendo Libre Por La Sangre De Cristo No Honraría La Persona Que Murió Por Mí No Honraría El Llamado La Única Manera Que Puedes Honrar El Llamado Es Dando Tu Vida Entera Para Honrar Aquella Cruz Te ha Hablado Dios Te ha Hablado Dios De La Santidad Y Su Importancia Te ha Hablado Dios En La Dirección De La Sexualidad Humana Te ha Hablado Dios En Otras Direcciones Porque El Espíritu Santo Puede Tomar Un Texto Que Tiene Una Intencionalidad Particular Pero Tiene La Capacidad De Tomar Ese Mismo Texto Y Aplicarlo A Tu Vida Y A Tu Corazón En Otras áreas Quizá No Fueron Tocadas Por El Predicador Pero Fueron Tocadas Por El Espíritu Como Una Manera De Producir Convicción Para Limpieza Y Santificación Los Avivamientos De Las Naciones Comienzan Con Avivamientos De Iglesias Los Avivamientos De Iglesia Comienzan Con Avivamientos De Personas Y Los Avivamientos De Personas Comienzan Con Vidas De Arrepentimiento Y Vidas De Perdón Recibido Después Del Arrepentimiento Si Eso No Ocurre Las Iglesias No Son Avivadas Y Las Naciones No Son Avivadas De Manera Que Nuestra Búsqueda Nuestro Deseo Es Que De Manera Personal Tú Y Yo Podamos Ser Avivados A Través De Una Búsqueda Sincera De Esa Vida Que Cristo Compró Que Es Una Vida De Santidad Que Pablo Define Aquí Como La Voluntad De Dios Si Dios Te Hablo Hoy Produjo Convicción En Ti En Cualquiera De Las Áreas Del Que Hacer Diario A pesar Que El Texto Se Enfocaba En Ura Pero Si El Espíritu Usó Ese Texto Para Hablarte De Otras Áreas Y Rincones De Tu Mente Y De Tu Corazón Yo Quiero Que Oremos En La Mañana De Hoy Para Arrepentimiento Para Limpieza De Pecado Para Avivamiento De Tu Vida Personal Esta es Una Producción Que Llega Hasta Ustedes Gracias A Los Aportes De Individuos Y Empresas Comprometidos Con La Defensa De La Fe Para Más Información Preguntas Y Comentarios Visite Nuestra Página De Internet www.integridad y Sabiduría .org En Esta Página Encontrará Información Sobre La Producción De Este Y Otros Recursos Que Ponemos A Su Disposición Como También Las Formas En La Que Usted Puede Contribuir Con La Producción De Programas Como Estos Les Invitamos Nuevamente A Visitar Nuestra Página De Internet www.integridad y Sabiduría .org Será Hasta La Próxima Cuando Nos Reencontremos En Su Palabra Para Vivir En Su Palabra H Hay